Amigos, ¿cómo están? Venimos a un capítulo nuevo, capítulo número 20 de Naruto. Vamos a ver qué pasa, vamos a reaccionar de una vez, no nos esperemos mucho. Vamos a ver qué pasa en este capítulo y reaccionemos. No lo entiendo, ¿qué es todo esto? Es cierto, he venido un gato con toda la muchachada. ¿Y qué son esos tipos que vienen contigo? Pues verás, ha habido un pequeño cambio en el plan. De acuerdo con nuestro nuevo plan, tú vas a morir en este puente, Sabusa. ¿Qué? Lo que oyes, eres muy caro. Así que decidí sacarte de la nómina. ¿Pues? Puesto, aún estos matones que traje me cuestan un poco. Así que si pudieras descontar unos cuantos antes de que acaben contigo, te lo agradecería. ¿Pues? ¿Puedes sí poder encargarte de esto, demonio de la neblina oculta? Mírate, te ves tan demoníaco como un gatito mojado. ¡Qué muchísimo! Un ninja perverso ya era suficiente. Vaya, vaya, Kakashi. ¿Y ahora? Sé que nuestra pelea ha terminado. En vista de que ya no trabajo para gato, Tazuna está a salvo. Ya no hay disputa entre nosotros. Sí, supongo que tienes razón. Para pata del cuerpo. Lo que me recuerda. Aleja tus inmundas manos de él. Pequeño mugroso, me rompes la muñeca. Y tenía ganas de cobrarme eso. Solo espero que esté vivo para sentirlo. Este es muy emocional. Tranquilo, tonto. Haku está muerto. ¿Qué importa? ¿Qué? ¿O sea que puedes quedarte ahí y ver cómo lo tratan como un perro? Tú y Haku estuvieron juntos por años. ¿Eso no significa nada? Tú no entiendes el camino, Shinobi. Yo solamente lo usé. Así como Gato me usó a mí. Sí, de hecho se lo dijo antes de morir. Su inutilidad ya se acabó. La pérdida de su fuerza y habilidades, sí. Eso significa algo para mí. Pero el muchacho, nada. Si sientes eso, eres más repugnante de lo que pensé. Ya es suficiente. Cálmate, Naruto. Ya no es nuestro enemigo. No por ahora. ¡Silencio! En lo que a mí concierne, es el enemigo número uno. Eres un ingrato. Después de todo lo que él hizo por ti, Haku vivió para ti. Yo la vi a por él. ¿Has deseado por ti? Tú fuiste lo más importante para él. Solo hay una persona que me importa y aprecio. Y yo vivo para protegerlo y servirlo. Ese es mi propósito y es lo que me da fuerza. ¿Y no significó nada para ti? ¿Nada en absoluto? No fue mi deseo ser Shinobi. Mientras él sacrificó todo por ti, tú no sentiste nada por él. ¿Nada en absoluto? Ese es mi sueño. Y por el amor a ese sueño, si tengo que, actuaré como un Shinobi. Y si yo me hago más fuerte, significa que me hagas de corazón frío como tú. Y le hizo a un lado su vida. ¿Y por qué? Por ti y tu sueño. Casi su sueño se podrá convertir en realidad. Ese es mi sueño. Tú nunca lo dejaste tener un sueño propio, pero no le importó. Yo era feliz. Y tú tan solo lo haces a un lado como si nada. Una herramienta quebrada. Eso está mal. Muy mal. Ni huevucha Naruto. Tienes reflexión en media pelea. Tú hablas mucho. ¿Puedo llorar? Tus palabras me cortan profundamente. Más que cualquier navaja. ¿Qué fue tuya? Mientras se enfrentaba contigo, su corazón se rompía. Haku siempre fue muy suave y muy gentil. Él sentía pena y dolor. Y ahora, por su culpa, yo siento eso también. Y algo más. Estoy satisfecho de que haya terminado así. Te comió la lengua el gato. Estás tan sorprendido de descubrir que soy humano. Hasta los shinobi somos humanos. No importa cuánto intentemos escapar de ese hecho tan simple. Siempre fallamos. Bueno, al menos, yo sí fallé. ¿Y ahora qué? Dame tu kunai. Ven. Sí. Ya es suficiente. Quiero que acaben con él ahora. ¡Sí! Debe haberse vuelto loco. ¿Él contra todos nosotros? ¿Quién se cree? ¡Sí! 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 Oh, lo pegaron. Bien, viene con dos destacas. Buena imagen para esos años. Adiós gato. ¡Oh! Amigo, es a otro lado, ¿a dónde vamos a ir? Tú y yo juntos, gato. No se me ocurre pensar en otro lugar para un demonio ninja. ¿Y a ti? Hay muchos demonios allá abajo, de todas formas y tamaños. ¡Oh, sí! Yo encajó un pie ahí. Tú por otro lado, gato. Bueno, temo que tendrás una muy dolorosa y larga eternidad. ¡Oh! 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 ¡Lip! Ahorita tú dices, quítese en que no veo. Ella recibe. Lo perdemos, lo perdemos. ¡Oh! ¡Oh, Kaku! Esto es... el adiós... al fin... nunca te vayas a ver, Kaku. Perdóname por eso. ¡Ah! 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 No te voltees. ¿Ah? Vea y aprenda. Cuando vives como un guerrero, así es como terminan las cosas. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Estoy vivo? ¡Oh! ¡Sakura! ¿Qué sé quién es? ¿Será posible? Lo es. ¡Sakura! ¡Está muerto! ¡No! ¡No te sigo arriba de mí! ¡Ah! ¡Sasuke! Entonces ahora sí corran a recuperarse. ¡Pero! ¡Sasuke está vivo! ¡Ah! ¡Sakura! ¡No lo aprietes mucho que tiene un montón de punzones! ¡Eso se resultaron bien después de todo! ¡No! ¡No hagas eso! ¿Qué estás haciendo? ¡No debes moverse! ¿Y qué pasó con el muchacho de la máscara? ¡Naruto está bien! ¡Pero! ¡El de la máscara! ¡Chao, chao! ¡Él sí está muerto! ¡Muerto! ¡Pero cómo! ¡Naruto lo hizo! ¡Oh! ¡Yo! ¡Llegué tarde! ¡No estoy segura! ¡Él estaba protegiendo a Sabusa! ¡Sabía que saldrías de adelante! ¡Yo tenía fe en ti! ¡El de la máscara! ¡Naruto! ¡Por acá! ¡Mira! ¡Es Sasuke! ¡Esta vieja no está vivo! ¡Qué bueno que no murió! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cómo! Mientras peleaba con ustedes, su corazón se estaba rompiendo. Haku siempre fue muy suave y muy gentil. Entiendo. ¡Vaya, vaya! Las sorpresas nunca acaban. Sorprendente. ¡Oye! ¡Aún no se pongan cómodos! Esta fiesta no ha acabado. ¿Quién nos va a pagar ahora que el gato se ha ido? No vamos a quedarnos con las manos vacías. Así que tendremos que atacar la aldea para ver qué tiene para nosotros. ¡Sí! Esto es malo. Por favor, Kakashi-sensei, debe tener algún jutsu que se encargue de esa bola de fracasados. No ahora. Ya usé mucho de mi chakra. ¡Contra ellos! ¡Qué puche! Son como 25. La gente del pueblo. Pero hay un pequeño detalle que están olvidando. Antes de que pongan un pie en nuestra aldea, tendrán que pasar por encima de nosotros. ¡Qué bien el chiquillo! ¡Jalo la gente! Los héroes usualmente aparecen en el último minuto, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡La aldea entera! ¡Claro que no me voy a perder de toda la diversión! ¡Jutsu Clones de Sombra! Creo que todavía tengo suficiente chakra para ayudarte con esto. ¡Jutsu Clones de Sombra! ¡Sí, Kakashi! ¡Muy bien! ¿Aún quieren pelear? ¡No, gracias! ¡Victoria! ¡Cambio el pueblo! ¡Vinorio! 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 Suena a que es el final. Sí. Kakashi, quisiera pedirte un favor. ¿Qué deseas? Llévame a él. Antes de irme, necesito verlo una vez más. Claro. Claro. Pero pucha, que buen capítulo. ¿Qué posible nieve en esta época del año? Eres tú, Jacob. Son tus lágrimas. Qué duro. Qué duro, Jerry. Gracias. Takashi. Siempre estuviste a mi lado. Lo mínimo que puedo hacer es estar junto a ti al final. Sí. Sé que no puede ser, pero... Quisiera poder ir a donde tú vas. Como quisiera acompañarte. ¿Qué lo es como hijo? 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 Él me dijo que de donde venía estaba nevando siempre, todo el tiempo. Por supuesto. Su espíritu era tan puro como la nieve. Beto. ¿Qué lo es como hijo? No sé. ¿Qué lo es como hijo? preguntarse si es correcto o no. Solo es y ya. Es lo mismo en la aldea escondida entre las hojas. Espa. Si tengo mi opinión de si esto implica ser ninja, yo diría que estamos fastidiados. ¿Para esto pasamos por el entrenamiento? ¿Para que todo termine así? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, esa es una pregunta sin respuesta. Y eso es algo con lo que los ninja tenemos que lidiar todos los días de nuestras vidas. Mosabusa y el niño. ¿Eh? ¿Y una cruz? Bueno. Acabo de llegar a una decisión. De ahora en adelante buscaré mi propio camino ninja. Un camino que sea recto, sincero y sin remordimientos. De ahora en adelante voy a seguir el camino de Naruto. ¿Eh? Salud por Naruto. Nunca hubiera terminado el puente sin ustedes. No puedo decirles cuánto los extrañaremos. Cuídense mucho. Gracias por todo. Ya, ya. No se azoten, ¿quieren? Volveremos para visitarlos muy pronto. ¿Me juras que lo harás? Por supuesto. Ya sabes, Inari. Está bien que llores si quieres. No hay nada de malo en eso. Adelante. Va a ser el que llora. Además, si no tiene nada de malo, entonces, ¿por qué no lloras tú? Como si no llorara Naruto. No hay nada de malo en eso. Abrazo, abrazo. Hasta los mocos le sacaron. ¿Todo fue cosa de él? Ese joven te hizo más fuerte, Inari. Y tú por lo mismo nos hiciste más fuertes. Fue gracias a ese muchacho que pudimos construir el puente un lugar que jamás hubiéramos conocido. Un lugar donde encontraremos nuestro valor Un lugar lleno de sueños Y hablando del puente Ahora que está terminado ¿No deberíamos bautizarlo? Sí, por supuesto Ah, y ahora ya sé el nombre ¿En serio? ¿Cuál es? Lo llamaremos el Gran Puente Naruto ¿Qué? Ese es muy buen nombre Tan pronto regresemos Voy a pedirle a Eruka-sensei Que me haga un montón de ramen Para celebrar que completamos la misión Ah, y esperen a que Konohama no sepa De todas mis aventuras Que ese niño va a querer venerarme Oye ¿Sí? Tú no, Naruto ¿Para que cuando volvamos ¿Para querer que salgamos juntos a algún lado? No creo, gracias Sakura Yo puedo salir contigo si tú quieres ¿Qué? ¿Esta era una conversación privada? ¡No! ¿Estás seguro de ese nombre, Tazuma? Es un nombre que nos trajo buena suerte Será lo mismo con el puente Creo que este puente durará por mucho, mucho tiempo Tal vez hasta sea famoso algún día El nombre Naruto conocido por todo el mundo Eso sería algo bueno, ¿no creen? ¿Qué? Y yo estuve otra vez así de llorar Pero, pero, te dan, te dan Te dan, te dan Estuvo muy bien el capítulo Muy sentimental Muy sangriento Terminó muy bonito El chiquito llevó al pueblo O sea, muy buen capítulo Muy, muy, muy buen capítulo Me gustó mucho la imagen Cuando Tazuma estaba con Gato Porque salió una imagen Que yo dije, pues, pucha Para aquellos momentos Era una imagen Muy, muy, muy buena Y en general Buen capítulo Capítulo número 20 Los esperamos en otra, otra reacción De Naruto Pura Vida Nos vemos ¡Gracias!